Bueno chicos y chicas, pues llegamos aquí a la tienda Burlington. Vamos a ver qué tiene Burlington para este verano 2023 en cuanto a decoraciones. Así que no te muevas de ahí y corre por tu cafecito para que puedas disfrutar de este videito. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene la tienda Burlington para este verano 2023 en cuanto a decoraciones. Bueno chicos y chicas, como pueden observar aquí, pues estamos en la tienda de Burlington. Vamos a ver qué tiene Burlington en cuanto a sus artículos. Vamos a ver este espejo. Este espejo está en el precio de $24.99. $24.99. Miren, muy bonito. Tienen estas decoraciones por $5.99, son metal. Al igual que tienen este espejo por $34.99. También tienen este que está aquí por $24.99. Aquí tienen más y estos están en un precio de $12.99. Miren, $12.99. Estos están en $9.99. Y así sucesivamente. Y miren qué bonito el terminado de este espejo, me parece hermoso. Muy bonito. Este está en $16.99. $16.99. Este está en $16.99. Qué bonito. Muy bonito. Miren, aquí tienen estos relojes por $14.99. Miren qué bonitos. Al igual que tienen aquel por... $14.99, $14.99 también. Miren qué bonitos son. Yo también ya cuento con relojes, por cierto, muy bonitos. Miren, $14.99. También este, miren, este. Muy bonito también. Por $24.99. Este cuadro, $11.99. Este reloj también ya se los había mostrado por $24.99 también. Y así aquí tienen pues para los cuartos de los niños. Miren este de Spider-Man, $12.99. $9.99, $9.99, $9.99. Allá tienen más cuadritos, como pueden observar aquí. Miren, eso es todo con lo que la tienda Belinto cuenta. Este tiene $24.99. $24.99 por este. $19.99. Miren qué bonitos. Miren qué bonito este. Muy bonito. $14.99. Tiene unas mariposas, si pueden observar ahí. Muy linda. También miren. Qué bonitos para hacer. Para poner pues en la pared a cualquier espacio que tú tengas. Y estos están en un precio de $12.99. Wow, $12.99. Qué bonito. Hay muchas cosas con las que puedes pues decorar tus paredes, tus espacios. Aquí tienen más cuadros para decorar el cuarto de tus hijos, niño, niña, lo que sea que tengas. $16.99. $16.99 son largos, miren. Miren. Miren qué bonitos. Estos aros son como tipo guirnaldas. Miren. Por $39.99. $39.99. Y es así como luce. Miren estas mariposas. He mirado mucho las mariposas. $16.99. $16.99. Miren qué bonitas estas. Estas están $26.99 y están en especial $26.99. Miren estas mariposas en color rosita. Estas $14.99. También están en amarillas. Si pueden observar aquí. Miren qué bonitas. Aquí también tenemos más cuadros. Por ejemplo, este. Este está en $24.99. $24.99. Miren el de las hojas. $24.99. Y esto es metal. Pues pintado. Decorado. Miren este corazón qué bonito. $11.99. $11.99. Miren. $11.99. Aquí tienen otro cuadro. $14.99. Y así sucesivamente continúo. Allí tienen más cuadros. Miren estos cuadros. $24.99. ¿Cómo podemos observar allí? Miren. $24.99. Siempre hay algo por qué estar agradecido. A $12.99 se me hace muy lindo. Muy lindo este cuadro. Muy lindo. En todo lo que es su concepto. $12.99. Me parece demasiado lindo. Miren. Pueden observar allí. Este está en $7.99. Y así. Vamos a ver. Es el mismo. Miren. Muy bonito. Y así sucesivamente continúo. Parece que esta pared está un poco vacía. Si pueden observar. Miren. Este está en $12.99. Miren. Este es un par de cuadros. Por $24.99. Acá tienen más. $24.99. $24.99. Miren. Acá tienen más. Pues como más diseños. Este está por $29.99. $29.99. También tienen este aquí por $29.99. $29.99. Miren. Vamos a acercarnos más. Y vamos a mirar. ¿Qué más tienen? Qué bonito. Miren. Este. Que pueden ver ahí. Por $29.99 también. Miren. $29.99. Aquí continuamos con más cuadritos. Este está en $29.99. Y este es un par de dos. Por $24.99. Miren. $24.99. Miren. Miren qué bonito este. $24.99. $24.99. $29.99 este. Es de un paisaje y una playa. Así que. Miren qué bonito este. $34.99. $34.99. Aquí está al lado. La torre de París. $34.99. La torre Eiffel. Miren qué bonito. Muy bonito. Miren este. A $29.99. Y así sucesivamente. $24.99. Este está por $29.99. $29.99. $29.99. Y así continúo. Déjenme. Me detengo aquí un poco. Yo tengo un cuadro parecido a este. Muy bonito. $29.99. Así que. $29.99. Y $29.99. $19.99. Este está en especial. En $18.00. Miren. $24.99. Este cuadrito. Es muy parecido. Al que ya les había mostrado. $34.99. Este está en especial. Por $13.00. $13.99. $13.69. Este. $13.69. Miren. Aquí hay más cuadros. $34.99. $29.99. También aquí está este de $39.99. Miren. Es blanco. Muy bonito. Muy bonito. $24.99. Y $24.99. $24.99. Así. Continuamos. Aquí tienen más cuadros. Este está por $29.99. $29.99. Este aquí está por $49.99. $49.99. Como pueden ver aquí. Miren. Qué hermoso. $49.99. $49.99. $49.99. Miren. $49.99. Así que. Hay cosas muy lindas. $49.99 también. Y así continúo con más. Miren. Miren qué bonito esto. Está súper grande. Y estos están en $59.99. $59.99. Miren. Es así como luce. Este está por $39.99. Tiene bastante glitter. Miren. Tiene bastante glitter. Bastante escarcha. $39.99. Miren este. Qué bonito. Este está por $59.99. $59.99. Vamos a ver. Este por $24.99. $29.99. Y así. Miren este. Qué hermoso está. $39.99 por ese. Muy bonito. Continúo aquí en la parte de arriba. Con este por $39.99. $39.99. Miren estos. Qué bonitos. Son largos. Por $39.99 también. Aquí hay más de lo mismo. Miren. Miren qué bonitos. Vamos a ver este. $39.99. Ok. $39.99. $39.99. Miren qué lindo cuadro. Es un set. Es un set. Y parece tela. $16.99. Es en color azul. Miren también este. Qué bonito. $16.99. Este lo amé desde el momento que lo vi. Y me parece súper lindo. $16.99. Y también tienen la misma textura. Qué bonitos. Muy bonitos. Miren. Aquí tienen más cuadritos. Miren qué bonito. Esto es para el baño. $16.99. El set. Pues miren. Y como pueden observar aquí. Aquí continúo con más cositas. Como por ejemplo. Este estante está en $17.99. Miren qué bonito. $17.99. Esto lo podemos utilizar para cualquier área. También esta lámpara. Miren qué bonita. $25.99 por esta. Muy bonito también. Pero miren qué bonito esto. Esta es una avioneta. Que puedes poner. En cualquier pared. Pero es un estante. En la parte de arriba. Puedes colocar. Así es como miren. Quedaría tu decoración. Y esta por $16.99. Me parece muy linda. También aquí está este estante. Por $12.99. Es de madera. Lo puedes utilizar en tu área del café. Miren. Tiene para colgar las tacitas. O en cualquier área que tú desees. Colocarla. También quedaría muy muy bonita. Y me gusta mucho el concepto de la madera. Ustedes saben ese rollo. Muy bonita. Me parece un precio bastante justo. Para lo que es. Y muy muy doble por cierto. También aquí. Como pueden observar aquí. Hay más cuadritos. Por ejemplo este. A $7.99. Para la cocina. Al igual que este. Por $12.99. Miren qué bonito. Me encantó el concepto de las flores. Lo verde. Y la madera. Muy lindo. También están estas guitarritas. Que yo ya cuento con ellas. Estas están en $12.99. Y miren qué bonitas. Diferentes colores. Todas de madera. Muy muy lindas. Se las recomiendo. Así que. Yo ya las tengo en casita. Y miren. Aquí igual continúo con más cuadritos. Estos por lo regular. La mayoría están en $5.99. Ya estuve checando los precios. Y eso es lo que anda. Miren este que está aquí. Es muy bonito. Y este está en $12.99. Y este está en $12.99. Al igual que. Como pueden observar aquí. Este. Está en $12.99. Sirve para colgar tus chamarras. O lo que tú prefieras colgar en ellas. Muy lindos también. Aquí continuamos con más estantes. Como por ejemplo. Estos a $12.99. Miren. Me parece un precio bastante bueno. Y considerable. Claro que sí. Por eso me encantan estas tiendas. Como es Berlington y Ross. $12.99 por estos. Miren que bonitos. Al igual que tienen estos hangers. O para colgar lo que tú quieras. Bolsas, llaves. Como lo quieras utilizar. Miren. Vamos a ver. $9.99 por el precio. De ellos. Los puedes utilizar como tú desees. Son unas mariposas negras. Miren. Puedes usar así. O como tú desees. También aquí están en grises. $9.99. Miren aquí hay más estantes. Y estos estantes están en... $10 dólares. $10 dólares por estos estantes. Miren. Este es uno solo. Vamos a ver. ¿Qué cuesta este? Este está en... También aquí continuamos con más cositas. Como son estas luces. Estas luces cuestan $10.99. $10.99. Miren este cuadrito en español. Mamá es la mejor. $5.99. $5.99. Miren. Aquí continuamos con más cositas. Miren. Y como pueden observar aquí. Esta tienda de Berlinton cuenta con estos bustos. Los tienen en negros y blancos. $8.99 por cada uno de ellos. Estos son bastante lindos. Ya que los puedes utilizar en cualquier estante. En cualquier lugar que tú prefieras. Esa ya será tu elección. Y es al gusto. Así que muy lindo. Y aquí continuamos con más cositas. Como pueden observar aquí. Miren. Este cuadro está en $9.99. Está en especial. Y como pueden observar aquí. Tienen pues todo lo que son los cuadritos. Vamos a ver. Vamos a ver algunos precios. Por ejemplo este $5.99. Aquí puedes colgar tus llaves. Como puedes observar aquí. Son bastante pequeñitos por $5.99. Tienen este. Y también este. Miren que bonitos. También tienen cuadritos. También tienen cuadritos. O signs. Como tú le llames. Miren. Por el precio de $6.99. $6.99. Aquí tienen más. Y como pueden observar aquí. Es todo lo que tiene. Vamos a ver este. $3.99. Miren estas cajitas. Que bonitas de madera. Estas están en $6.99. $6.99. $6.99. Miren. Aquí tienen. Miren. Aquí tienen todo lo que tienen los. Pues las decoraciones. En esta tienda. Que es la tienda de Wellington. Vamos a empezar. Miren. Este elefante. Este elefante. Está por $5.99. Y como pueden observar aquí. Tienen estas estatuillas. O figuras de la India. Y tienen. Dentro. Tienen. Un popurrí de olores. Que huele muy muy rico. Por ese lado. Son bastante convenientes. Porque siempre están. Pues aromatizando el ambiente. Y es por eso. Que son bastante funcionales. Vamos a ver este corazón. Este corazón está en $4.99. $4.99. Miren estos elefantes. Vamos a ver. $7.99. $7.99. Miren. $6.99 por este. Miren este candelabro. Que bonito. Por este quieren $4.99. Y vamos a ver este. Que bonito. $5. $6.99. $6.99. Y así sucesivamente. Miren. Aquí tienen. Un set de candelabros. Vamos a ver. En cuanto están. $12.99. $12.99. $12.99. Y entonces. Aquí continúo con este. Miren este color. Que hermoso. $9.99. Y aquí tienen estos de maderas. Que están a $5.49. Está muy. Muy buen precio. $4.99. $5.99. $5.99. Aquí tienen más de lo mismo. Miren. Miren. Miren que hermosa. Se mira esto. $7.99. Los colores. Muy bonitos. Este caballito. Vamos a ver. Este caballito. Está en $5.99. Y así. Tienen más de lo mismo. Tienen estos candelabros. Muy bonitos. Por cierto. Por $12.99. $12.99. Por estos candelabros. Miren que bonitos. Si no te gustan gris. Los puedes pintar en dorado. Que es lo que yo haría. Siempre suelo hacer eso. Están en negros. Miren que bonitos. También están estos. Miren que lindo. Estos me encantan. Estos están en $5.99. Wow. $5.99. Y el más grande está en $8.99. Miren que bonitos. Es así como luce. También este candelabro que está aquí. Vamos a ver su precio. $2.49. Wow. $2.49. Miren. $8.99. $8.99 por esta decoración. Y miren estos que hermosos. Están muy lindos estos. Estos están en $6.99. $6.99. Y este no tiene descuento. Su precio es de. Vamos a ver. $11.99. $11.99. Aquí tienen más. Y vamos a ver el precio de estos. Vamos a ver el precio de estos. Es $7.99. $7.99. $7.99. Cada uno está en especial. $11.99. $7.99 por estos. Miren que bonitos. Y así. Más de lo mismo. $5.99. $9.99. Aquí también tienen. Pues de. Cristal. Son. Estos están en un precio de $7.99. La mayoría de ellos. Como pueden observar ahí. Miren que bonita esta estatuilla. O estatua. Es hermosa. $8.99. Me encantó esta. Y así sucesivamente. Continúo con más cositas. Con más candelabros. Vamos a ver estos. ¿En cuánto están? Y estos están en. Vamos a ver. $12.99. $12.99. También están en negros. Por $12.99. Y aquí continúo más. Miren. Vamos a ver. Algunos precios. $18.99. 10. $16.99. $18.99 también. Aquí tienen las charolitas. También. Vamos a ver sus precios. Están en color. Pink. $24.99. Y en silver. Como pueden mirar aquí. Aquí tienen. Cristal cortado. Y este cristal cortado. Está en $7.99. $7.99. $10.99. Solo por decir algunos. $10.99. Miren que bonito este reloj. $10.99. Miren esta cajita. Qué hermosa. Es de mármol. Vamos a ver su precios. $9.99. Es muy lindo. Miren esto. $14.99. Miren qué bonita. Tiene un pajarito allí. Y aquí están todos los candelabros de cristal cortado. Miren qué hermoso esto. Esto me llamó mi atención. Y es muy lindo. Estos están en $14.99 cada uno. $14.99. Miren estos candelabros están en especial por $11.99. $11.99. Miren qué bonitos. $11.99. Así que estos están en $19.99. $19.99 por estos. $19.99 por estos. Estos están en $19.99. Y así continúo con más cositas. Aquí hay otra cajita. La cual ya se las enseñé. Miren. Aquí hay otra. $14.99. Bueno chicos y chicas. Como pueden observar aquí. Tienen más cositas. Miren estos angelitos. Estos angelitos están en $7.99. $7.99. Por decir algunos. Esto está en $6.99. $6.99. Miren. También aquí tienen estos angelitos. De cerámica por $7.99. Miren. Estos están en $9.99. Aquí también tienen pues. Estatuillas en negro. Miren este pajarito en color negro. $3.99. $3.99. Miren. Este está en $12.99. $12.99. Y así. Tienen más cositas. Como pueden observar aquí. Y eso es todo lo que tiene esta tienda. Voy a hacer un recorrido un poco más. Más rápido. Miren. Estos están en. Vamos a ver el precio. $9.99. Y así sucesivamente. Miren. $6.99. Vamos a ver el precio de este. $9.99. Y eso es lo que tiene esta tienda. Así que. Miren. Miren qué bonito este. Este está en $12.99. $12.99. Aquí continúo con más cositas. Como pueden observar aquí. Vamos a mirar este jarrón. Y este jarrón está en $9.99. $9.99. Este está en también $9.99. Como pueden observar ahí. $9.99. Miren estas charolas. Estas charolas están en. $14.99. $14.99. Miren. Miren. Esta no tiene el precio por ahora. Después. Pues. Si encuentro el precio. Se los doy. Miren. $10.99. Y así sucesivamente. Continúo. $14.99. Miren. $11.99. Miren. Este es todo con lo que cuenta la tienda Burlington. Se pueden observar aquí. Muy bonito todo. Así que. Miren. Aquí está este. $11.90. $10.99. Miren qué bonito esto. Muy bonito. $14.99. $14.99. $14.99. $14.99. $14.99. Y recuerda que tú y yo tenemos una cita aquí, en el siguiente video. Amor. 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 Amor.